Yo voy a tener que hacer como 3 eco para comprar Tenemos al señor de los servidores que queda solo Chau La castea más rápida del mundo Dale, lo único, falta que te pongas a castear No te estamos jugando Pero pará, que no sé ni cómo tirar la bomba ¿Quién le tiró esta bomba? ¿Qué es lo único que puedo servir? En caso eco La G, la G Eva tiene más plata que nosotros Dale, va, te loco, para qué Dale, pa' Dale, pero, vento Con la G, Lulú, dale ¿Qué, con glock esto? No, no, no la tira Sí, seco seco Con la G No, no la tira Poné en consola drop Vamos, vamos, vamos Ahora acá me debes estar con otro botoncito Poné todo, poné todo por el favor Menos 47, loco, qué Una pipe menos 47 Esperá que yo no puedo ir a somar a medio Vamos a tomar los de Bengo aquí un momento Ahí está, ahí está, avanza, avanza El de Pipe, ese que está tocado Ah, no, es otro, otro Vamos, nitrado Ese es Smurf que está tocado Ahí le adelantó, es falso Ahora que voy a tratar de cambiar esto Bien, bien, bien Carajo, Fefe Vamos Dos contra dos, eh Vamos, ve Hay uno que está tocado Está pasando Mara, se va ¿Cómo Mara? Mara Sí, es Bueno, no mataron 17, 17 ¿En 17 lo sacaste? Sí Oh F en la cabeza, papá Oh, vamos F, papá Este es el no-scope del headshot, mirá Hit Dale Ah, vamos 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 los pibes, viejo Hijo de La chetina Para ahora sí Después les pido que me lo editen, güey Yo sigo con esto Me vive seco de ellos ahora